El Centro Cultural Roberto Cantoral es un espacio concebido para reconocer el gran talento de los autores y compositores a través de la difusión y grabación de sus obras en un lugar privilegiado para el disfrute de la música. Su arquitectura vanguardista en su excelso diseño multifuncional, creación del arquitecto mexicano Gerardo Broazán, otorga las condiciones propicias para que la creación musical cuente con la más alta tecnología para el disfrute visual y auditivo. Desde su inauguración el 7 de junio del 2012, han pasado por su escenario más de 2.500 artistas, entre los que cabe destacar a Ramón Vargas, Lang Lang, Javier Camarena, Fernando de la Mora, Alondra de la Parra, Scott Yu, Paquito de Rivera, Armando Manzanero, Fernando Lozano, Manuel de Elías, José Areán, todos ellos artistas de primer orden que imprimieron el sello de este escenario como una casa abierta a la memoria y el porvenir de los autores y compositores mexicanos al interpretar de la mejor manera a grandes creadores como La acústica variable de este escenario ha dignificado la creación artística de la música popular, no solo por la calidad de los intérpretes, sino también por los más de 100 arreglos realizados para orquesta sinfónica de obras de compositores como Alfonso Esparza Oteo, Mario Talavera, Tata Nacho, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Chucho Monge, Roberto Cantoral, Consuelo Velázquez, Luis Arcaraz, Quirino Mendoza y Rubén Fuentes, por mencionar solo algunos. Por la calidad de su programación, el Centro Cultural Roberto Cantoral se ha convertido en el gran escenario del jazz en México. Desde 2013 se colabora con Jazz at Lincoln Center, la organización más grande del mundo dedicada a la promoción y difusión del jazz, dirigida por Winton Marsalis, para presentar por primera vez y en exclusiva un ciclo anual de conciertos acompañado de las enseñanzas de los jazzistas más calificados para desarrollar y elevar el nivel de nuestros músicos, apostando por desarrollar nuevos públicos y consolidar la cultura jazzística del país. Aaron Goldberg, Eric Reid, Wycliffe Gordon, John Ellis, Ali Jackson, Matt Wilson, Antonio Sánchez y Migración, bandas que habitualmente se presentan en el Lincoln Center de Nueva York, han encontrado en este foro el medio ideal para el despliegue de su talento artístico. Desde su fundación y en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro Cultural Roberto Cantoral es sede del Festival Artístico de Otoño, un encuentro memorable realizado los últimos tres meses de cada año dedicado al reconocimiento, producción y difusión de la creación musical. En este festival se han presentado la obra de más de 500 compositores de música de concierto y ópera, y en la música popular se ha recalcado la historia de la riqueza en la composición el datrova, el rock, el mariachi sinfónico y las canciones que se han vuelto parte integral de la identidad mexicana. Cabe mencionar que se incorporaron las Jornadas Simba Zakem, el arte de lo intangible, que interpretan y sobre todo alientan y propician las creaciones de los autores de la música mexicana de concierto. La sinergia afortunada del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Sociedad de Autores y Compositores de México consolida estas jornadas de marcada presencia autoral, como lo expresó en 2013 la concurrencia de más de 60 compositores y el lanzamiento de al menos 21 estrenos, piezas creativas elaboradas al calor del entusiasmo que genera la confluencia del talento de los compositores mexicanos, los grupos artísticos de limba y solistas y agrupaciones de gran prestigio. No están ausentes en este escenario las bohemias de nuestros grandes compositores, que nos invitan a descubrir el rostro del autor, único responsable de que la música esté presente en el mundo. En el Centro Cultural Roberto Cantoral, la música sigue su curso, imparable, con el apoyo de instituciones públicas y privadas y del patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, con el único afán de hacer de él, más que un escenario, el lugar que dignifica, reconoce, difunde e incide de manera sustantiva en el desarrollo del arte de la composición en México. Centro Cultural Roberto Cantoral Centro Cultural Roberto Montal Gracias por ver el video